La Unión La Unión No era yo que maldecían, no era yo Perdona si mis palabras te han hecho llorar Si de algo soy culpable es de amar Hoy mi mente se nubló, no, no hablaba el corazón Fueron los celos y no yo Si de algo soy culpable es de amar Sé que me perdió el orgullo, siempre hago igual Con las cosas que más quiero, soy de una Solo pretendía guardar Algo de mi posesión Fueron los celos Fueron los celos La Unión Solo pretendía guardar Algo de mi posesión Fueron los pelos y no yo Si de algo soy culpable es de amor Perdona si mis palabras te han hecho llorar Si de algo soy culpable es de amar Hoy mi mente se nubló No hablaba el corazón Fueron los pelos Fueron los pelos Fueron los pelos Fueron los pelos Tendremos más canciones de la Unión Más adelante en nuestro programa Ella es un volcán Este es un título de una canción No crean ustedes que se trata de ningún piropo A la doctora Elena Ochoa Ella es un volcán Es una canción que la gente de la Unión Ha remezclado en Londres Y que la estrenan exclusiva en nuestro programa de hoy Señoras y señores Una nueva presencia Ella, ella, ella es un volcán Es un volcán Es ardiente Siempre quiere más Siempre quiere más Nena sabe bien Lo que me gusta más Ella, ella, ella es un volcán Música Ella, ella se sabe cuidar Música Me recebe más La caveat Mi nena sabe bien cuidarse de los demás Ella, ella, ella sabe mucho ya Sabes que no me convienes Mi mami no quiere verme como que eres, como tú Oh no, 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 sé lo que dice la gente Pero a mí me gusta verte sola en mi habitación Ella, ella, ella es un volcán Ella, ella, ella es un volcán Ella, ella, ella es un volcán Ella, ella sabe mucho ya Un enigma oculta su mirar A veces creo ver A veces pienso mal Solo ella sabe cuál es su plan Sabes que no me convienes Mi mami no quiere verme como que eres, como tú Oh no, 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 sé lo que dice la gente Pero a mí me gusta verte sola en mi habitación Ella, 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 ella es un volcán 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 Gracias.